Hola Scorpio, bienvenidos a Alina Tarot. Mi nombre es Alina. Scorpio, hoy quiero compartir contigo este interactivo donde vamos a averiguar cómo vas a estar en el mes de enero posiblemente energéticamente, espiritualmente dependiendo lo que el tarot quiere decirte ahorita mismo que tú estés escuchando este interactivo. ¿Vale? Scorpio, mira, hay algunos Scorpio entre vosotros que están lidiando con un signo de Géminis o que esa persona traiga una energía del signo de Géminis. Puede ser que estés en duda con esa persona, puede ser que hayas vivido un desamor con esa persona, puede ser que algo con esa persona pues no te hace sentir plenamente pues en lo cierto o plenamente pues aterrizado. Si no es una tercera persona de una energía del signo de Géminis, puede ser que tú en el mes de enero, al igual lo más que espiritual que seas, al igual que lo más relajado que seas, al igual lo que lo que haiga en tu ser, ¿no? Siempre puede haber pues esa parte del signo de Scorpio donde le cuesta tantito todavía entregarse. ¿Por qué? Porque algunos Scorpios entre vosotros tenéis todavía un patrón de conducta, una manifestación que no se está cumpliendo pendiente. Otros de vosotros tenéis pues altibajos en una relación de pareja por no ser lo suficientemente posiblemente compartibles con vuestra pareja. Puede ser que también que estés en una relación nueva, signo de Scorpio, o vas a estar en el mes de enero en una relación donde el universo te brinda la oportunidad de estar a gusto, de estar equilibrado, de estar feliz, de mantener un amor, de mantener pues un regalito divino. Pero en el mes de enero, al igual las circunstancias que sean, te van a poner a prueba si de verdad quieres cambiar algo en tu vida, si de verdad sabes lo que es manifestar, si de verdad decretaste correctamente, o si de verdad estás dispuesto a dar un paso adelante energéticamente, personalmente, como ser humano, para darte cuenta que la vida es mucho más y te va a agradecer mucho más tus decisiones, si de verdad son honestas contigo. Comenzaremos energéticamente, es que algunos Scorpios están saliendo de una separación, de confusiones, de desamores, de estar ahí como dejarse perjudicar por sus egos, por sus luchas internas, por sus maneras de ser, por sus actitudes ya antiguados, o por terceras personas, sea una pareja, sea un compañero, sea lo que sea, que te pueda estar pues o bien guiando en el mes de enero como cuate, como bro, como amigo, como colega, ¿vale? O también puede ser que algunos de vosotros no estáis viendo que sería muy bueno dejaros aconsejar para todo esto, lo que viene retrasado para toda esta carga que puede venir para ti, sea pues como algo más positivo, ¿por qué? Porque las respuestas están donde están las preguntas. Si tú quieres saber algo, pregúntate a ti, ¿cómo Elena? A través de meditaciones, a través de ceremonias, a través de pues darte un break para ti, para también reflexionar, para hacerte tus apuntes en pro y contra. Si quieres concretizar algo, es importante que el mes de enero te trae sí altibajos, por supuesto que sí, pero te va a liberar de ese desamor, de esos problemas en la relación de pareja, esa distancia que hay con tu personita especial, ese soltero, esa soltera, que no sabe si de verdad quiere comunicarse con alguien, si de verdad quiere compartirse con alguien. Lo importante es que de muchas dudas vas a poder salir, siempre y cuando tengas personas a tu alrededor, en el exterior, cual puedes confiar y hablar. Puede ser que recibas un impacto amoroso, puede ser que te enamores de plano, puede ser que, yo que sé, que la pareja de un pasado regrese, de que de pronto te das cuenta que no quieres estar en ese trabajo, puede ser que, o sea, que se van a ver muchas revelaciones en el mes de enero con embarazos retrasados, embarazos que se dan por naturaleza, embarazos donde también tienes que enfrentar una cierta realidad, pero la vida te dice, es importante que ni te deprimas, que no te suba la atención, que no te dejes mucho estresar, que los problemas posiblemente mentales, que cosas que no te se dan directamente, no te causen un problema de salud, un problema emocional, ni perjudiquen el trabajo, discusiones con tu jefe o pérdidas o lo que sea, ¿vale? Es importantísimo que enfrentes con madurez, juegues limpio, que recuperes el amor propio, que recuperes ese equilibrio, que recuperes la fe, sobre todo, que recuperes esa energía de gratitud hacia ti y hacia la vida. Puede ser que algunos, Scorpio, de vosotros sois muy espirituales, que estéis en plena onda con el Reiki, con el amor, con la paz, con lo que quieras, pues adelante, seguid así, porque la vida os va a jugar limpio, a vosotros también, nada más por el simple agradecimiento, Scorpio, de haber aceptado un cambio, hablar más amoroso, hablar más claro, sobre todo, expresaros de lo más profundo de vuestro ser, pero sin impulsividad, sin rencor, sino con la disciplina suficiente, la madurez suficiente, el respeto suficiente en cualquier área de tu vida en el mes de enero, porque estamos viendo que muchas reconciliaciones hay contigo, con la vida, con lo que sea. Lo bonito que yo estoy viendo es aquí respuestas, dudas, soluciones, retos, confusiones, se van a solucionar viajes internos, viajes externos, pero sobre todo el mes de enero te dice juega limpio, atrévete a resolver las cosas, no dejes nada para mañana, tus actitudes bondadosas, tus actitudes buenas, tus actitudes pues súper honestas, limpias y sanas, van a ser muy clave para que todo lo que se vaya a presentar o se esté presentando hasta finales de enero, va a ser o tanto un regalo del vino del universo, porque te limpia, te purifica y aunque cosas a veces te choquen, tienes que ver que lo que nos choca y nos duele es porque ahí tenemos una herida, porque ahí tenemos algo no trabajado, porque hay algo que necesita curar, que necesita sanar y el mes de enero te brinda la mejor oportunidad en sentirte bien contigo, en recibir esas esas seguridades de la vida, pero sobre todo si con prudencia, vale, haces inversiones buenas en tu vida, en tu economía, en tu trabajo, en lo que sea, en tu salud sobre todo y en el amor, vas a ver como que de cualquier cura vas a salir, que las respuestas que estás esperando consciente e inconscientemente se van a responder, pero la vida te obliga casi, vale, voluntariamente o no voluntariamente o mejor dicho la vida te anima Scorpio a relacionarte con energías buenas, pero no dejarte llevar también por una apariencia, que si no, enfócate en ver detrás de las máscaras, enfócate en ver detrás de una carita bonita, enfócate en mirar detrás de tus egos, de tus necesidades, date la oportunidad de revisar todo en el mes de enero, Scorpio, lo que sea necesario para ti, para que todo eso que te se tiene que dar o lo que tú quisieras que te se dé o lo que el plan divino tenga previsto realmente se pueda dar, pero que siempre para tu favor, mayor bien, porque las respuestas que se van a venir, las aclaraciones que se van a venir, las manifestaciones que se van a dar, pero es importante que tengas aquí cero conflicto interno, cero crisis internas, cero, como te digo yo, energía negativa para ser tú el propio ferreno, que no te acceden a estas cosas, juega limpio y permítele a la vida también que te dé esos regalitos y pídele a tu mundo externo que jueguen limpio contigo también, vale, Scorpio, te dejo un beso muy fuerte, gracias por suscribirte, por pulsarme un like, por pulsar la campanita, por compartir mis videos, por vuestros comentarios, sobre todo revisar los videos antiguos, Scorpio, que mis videos no tienen caducación, aunque ponga un mes detrás, vale, un nombre, una fecha o lo que sea, pero hasta que tu procesamiento de crecimiento, de sanación, tu aprendizaje, tu desarrollo también personal y espiritual no esté en plenamente en esa onda que tiene que estar y tú no estés todavía dispuesto, vale, van a ser de mucha utilidad revisar estos videos antiguos porque te van a llevar justamente intuitivamente a ese punto donde te puedes volver a reconectar contigo mismo, vale, yo veo una lectura maravillosísima, esto nada más que es una entradita para el mes de enero, ¿quieres una lectura privada? A través del WhatsApp, escríbeme, Scorpio, y realizaremos tu lectura y si no te invito a visitar la página de Kumara Tarot en Face, Insta y en esta plataforma para lecturas privadas o orientadas terapéuticas justamente pues puesto con tus energías, con tus vibras, con tus circunstancias, vale, Scorpio, dejo un beso y te deseo un maravilloso año 2022, un maravilloso mes 2022, agradece, valora, descúbrete, todo está fluyendo bien, pero hay algunos obstáculos que requieren que de verdad le prestes atención para que todo pueda seguir fluyendo o mejorando o llegar a un puerto que digas wow, aquí me siento a gusto, vale, así que nos vemos Scorpios entonces, bye.